Música Toda razón, mi corazón emplastado, dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor, y miedo con los dedos Ay, corazón de fina, cómo me duele, me duele mamá Ay, cómo me duele mi amor Cómo duele, cómo duele el corazón, cuando me esté entregado Pero no olvides correr, que a tu día digas Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón de fina, cómo me duele mi amor Ay, corazón de fina, cómo me duele mi amor Ay, corazón de fina, cómo me duele mi amor Ay, cómo me duele mi amor Ay, corazón de fina, cómo me duele mi amor Ay, corazón de fina, cómo me duele mi amor Ay, corazón de fina, cómo me duele mi amor Ay, corazón de fina, cómo me duele mi amor Ay, corazón de fina, cómo me duele mi amor Ay, corazón de fina, cómo me duele mi amor Ay, corazón de fina, cómo me duele mi amor Ay, corazón de fina, cómo me duele mi amor ¡Aplausos! 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 Corazón desfinao Corazón desfinao Corazón desfinao Corazón desfinao ¡Gracias! ¡Gracias!